¡Ay, carajo! Dedicado para mi padre, Alexi Martínez, justo Ríguez, mi maestro, Nicolau Gutiérrez, que estaba empezando por ahí, ¿eh? ¡Ay, bebé, ríguez, que ya no te he contado! ¡Ay, bebé, ríguez, que ya no te he contado! Que mi tuchocito, se murió parao Se murió cortao Se murió parao Se murió parao Ayúdala rica, que dígame al vecino Ayúdala rica, que dígame al vecino Que me haga un favor, que me arremotivo Que me haga un favor, que me arremotivo Se murió agotado, se murió solao Se murió pichón, se murió solao Ay Marino Castro, bromo Alecí Martínez, como tú lo sabes Alecí Martínez, como tú lo sabes Amarro en el chivo, allá en los corrales Amarro en el chivo, allá en los corrales Se murió parao, se murió cortao Se murió parao, se murió parao Amarro en el chivo, allá en los corrales Amarro en el chivo, allá en los corrales